Jorge Nahuel, la policía de Neuquén dice haber hallado armas y explosivos allí en Tratallén. ¿Cuál es su versión? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Bueno, esa versión es la que a nosotros humanos tienen preocupado en este momento porque acusan a tres detenidos que son jóvenes de la comunidad de portar armas de guerra, de tener decenas de molotov, de tener 200 litros de combustible, de tener drogas, marihuana y cocaína, es decir, todo símbolo de muerte que nosotros como Mapuche combatimos. Nosotros estamos contra el flagelo de la droga, estamos contra el uso de las armas porque nos ha costado muy caro como pueblo y resulta que hoy nos están haciendo pesar esos cargos. Es una situación muy grave, una situación muy seria, descalificante para la lucha Mapuche, para una lucha tan noble como la Mapuche y nos parece que va a dejar un daño terrible. sobre nuestra condición de pueblo oprimido. Nos parece irresponsable la actitud del fiscal, del jefe fiscal, que dijo semejantes cosas sin probarlas. Desconfiamos absolutamente, estamos convencidos que esto es un montaje, que han instalado eso, porque no lo digo por una cuestión de experiencia personal, lo digo por lo que está ocurriendo en otras regiones, donde están inventando pistas falsas para poder encubrir la desaparición de Santiago Maldonado y de esa manera están creando focos de conflicto por toda la región Mapuche para aplicarle el estigma, para aplicarle el rótulo de Mapu terrorista a toda demanda de derecho territorial. Nahuel, ¿por qué llegaron a ese lugar? ¿Por qué ese allanamiento? ¿Por qué ese operativo? ¿Hablan de tierras usurpadas? Claro, porque la comunidad ha puesto como tres resguardos de la tierra. ¿Por qué resguardo? Porque están avanzando sobre la tierra Mapuche privados, empresarios y fundamentalmente la industria petrolera. Entonces ellos han creado como resguardo para de alguna manera impedir de que se siga avanzando sobre la tierra Mapuche, pero han logrado, producto de que uno de los que ha usurpado tierra Mapuche es Ferracioli, una familia muy importante acá en Neuquén, ex ministro de Economía del gobierno del Movimiento Popular Neuquino y figura muy fuerte en el punto de vista político y económico. Esa persona logró hace tres décadas atrás, producto de un remate de tierras, imagínense lo que es eso, apropiarse de una porción muy importante del territorio de esta comunidad Mapuche. Luego de décadas de reclamos la comunidad se hartó y ejerció el derecho e instaló esos retenes para de alguna manera impedir el avance. Esos retenes son los que fueron levantados hoy por la policía, eran retenes muy precarios, espacio de 3x3 más o menos, hecho todo con pales de madera, chapa de cartón. Ahí adentro la gente se abastece con fuego, cocina en una parrilla, imagínense si alrededor de todo ese ambiente pequeño, con fogatas, por los duros días de invierno que han habido estos meses, estuviera rodeado del arsenal que describe el fiscal. Con 200 litros de combustible, con 30 molotov, con armas de guerra, eso hubiera volado, sería un polverín que hubiera explotado ya hace rato. Por eso no nos cabe a nosotros, no solo porque confiamos en la honestidad de esta comunidad, sino porque nos parece que ahí directamente se fabricó, se instaló, se plantó ese tipo de pruebas que hoy pretenden adjudicarle a los Mapuche. ¿Cómo están los detenidos? ¿Dónde están? Los detenidos están en la Comisaría Primera porque están esperando la formulación de cargo en relación a esto dicho que estamos charlando. Tenemos muchísima preocupación porque pensamos que era una de las tantas caramuzas donde el Mapuche es reprimido, desalojado, como ha ocurrido tantas veces en Neuquén. Pero en este caso parece que va a tener una gravedad superior por este tipo de escenarios que están creando de un arsenal en manos de una comunidad Mapuche. Y todo esto en el medio de que ya son casi 50 días de la desaparición de Santiago Maldonado, aunque en otra provincia, pero siempre en el sur. Claro. Es que yo creo que parte de estos escenarios que están apareciendo en distintos puntos del territorio Mapuche son elementos distractivos para cubrir la enorme responsabilidad que tiene Gendarmería de ser una de las más sospechadas de la desaparición de Maldonado. ¿Ustedes no le creen ni a la policía ni a la justicia? No. ¿Cómo le vamos a creer a la policía si la policía ha vivido inventando o haciendo escaramuza para justificar la violencia histórica que hay con el pueblo Mapuche? La justicia, que era nuestra gran expectativa de que pudieran investigar, de que pudieran clarificar de quién es la tierra, hasta dónde es tierra Mapuche, en lugar de hacer toda esa investigación, actuó de una manera directa con este allanamiento que acaban de hacer hoy. Finalmente, también otro de los temas en discusión es si hubo o no violencia. El fiscal habla de que se hizo absolutamente sin violencia. ¿Cuál es la versión de ustedes? Bueno, ingresar a un territorio comunitario en hora de la madrugada, llevárselo semidormido a los miembros de la familia Mapuche es absolutamente violento. Crear un escenario de guerra como el que creó el fiscal, con lo que acabó de describir hoy, muy suelto de cuerpo, es un escenario de absoluta violencia. El estigma que le dejan a las familias de que son terroristas, ante toda la sociedad neuquina, es un símbolo de violencia absoluta. Me gustaría que el fiscal se pusiera pero un minuto en lugar de esa familia a la cual está acusando y ahí veríamos si es capaz de animarse así que no hubo violencia. ¿Lo que quiere agregar? No, nosotros creemos que para nosotros es fundamental entender que acá hay una lucha histórica por el tema de las tierras y que el Estado tiene todas las condiciones para resolverlo pero en 24 horas ese tema. La propiedad de la tierra Mapuche es un tema que está recontra aprobado, recontra tratado, solo que no hay voluntad política de resolverlo porque para el Estado es más fácil mantener en la inseguridad a las comunidades para ofrecerle sus tierras al capital privado, sean petroleras, sean agricultores o sean empresarios. Y esa historia no puede continuar, tiene que terminarse. Tenemos que ponerle un punto y ahí es donde nosotros estamos llamando la atención del poder político y del poder judicial. Gracias. Gracias a ustedes, compañero. Gracias. Gracias. Gracias.